hola a todos queridos amigos aquí estamos de nuevo con mari para comer ver hacer cosas riquísimas verdad pues sí vamos a hacer unos palitos de hojaldre con queso con algunas especias que le voy a poner yo y que nos valen para muchísimas cosas más para acompañamiento de cualquier plato italiano para hundir tú tienes ahí una crema mojas como ten pie media mañana y aquí los conocemos como quitahambres quitahambres que no se me olvide esto lo voy a tener yo guardado para toda la vida me voy a comer un quitahambre que es lo que vais a hacer vosotros en cuanto los hayáis probado comer muchos quitahambres vamos a ver y qué necesitamos para hacer esos riquísimos quitahambres los ingredientes o palitos de queso vamos a ser serios los ingredientes son los siguientes utensilios e ingredientes una bandeja de horno con papel para hornear un rodillo y una regla un paquete de hojaldre preferiblemente de mantequilla un huevo grande y una cucharadita de agua un cuarto de taza de queso parmesano un cuarto de cucharita de sal un octavo de cucharita de cayena o paprika media cucharadita de ajo en polvo y media cucharita de orégano y un poquito de harina vamos a empezar y mirar yo voy a coger el queso y vamos a integrarle todo lo seco todos los ingredientes secos el pimentón o paprika me encanta el ajo molido el orégano muy molido y la sal y aquí no se la voy a poner toda porque el queso le va a dar sabor y esto lo mezclamos muy bien mezcladito tenemos ya todos los ingredientes bien integrados pues lo vamos a reservar vamos a coger el huevo y un poquito de agua y lo vamos a batir tampoco hace falta que se bata mucho pero sí que un poquito que la yema se integre con la clara y rompamos esa textura de la clara ya la tenemos vamos a reservar también vamos a coger el hojaldre y el hojaldre tenerlo siempre en la nevera porque tiene que estar frío y un poquito antes de utilizarlo lo sacamos le vamos a quitar el papel y una vez que ya lo tenemos el papel quitado este lo vamos a desechar y yo voy a coger un poquito de harina y voy a enharinar la mesa lo voy a extender un poquito luego le voy a quitar el exceso y verás qué fácil es quitar el exceso y ponemos el hojaldre y aquí vamos a enharinar también estiramos y le voy a pasar un poquito el rodillo para que estire un poquito y esa harina se nos quede adherida al hojaldre sin apenas hacer fuerza con el propio peso del propio peso y el giro ya está se nos va a quedar muy bien qué obra de arte la repostería esto no es repostería o si es repostería repostería en cierta manera sí lo podemos hacer en dulce y en caliente en dulce y ensalado repostería salada esto es repostería salada bueno pues ya lo tenemos preparado mirar si vemos que nos quedan grumitos de de harina vamos a quitarlo con una brochita y nos queda perfecto pues ahora vamos a hacerle el baño de huevo y se lo vamos a hacer en toda la superficie en las esquinitas muy importante pues ya tengo bien humedecida la pasta de hojaldre pues vamos a hacer el relleno y mirar lo vamos a poner solo sobre una parte aproximadamente la mitad ahora con la cuchara lo vamos a extender un poquito apretamos un poquito con la cuchara para que se adhiera bien al hojaldre pues ya lo tenemos relleno pues ahora cogemos las esquinas y con cuidado lo vamos levantando y vamos doblando hasta la otra mitad que quede en la esquinita y aquí vamos a pasarle un poquito el rodillo para que se nos pegue bien la masa a los secos que le hemos puesto al queso y las especies pero sin apretar pues ya lo tenemos aquí se nos ha salido un poquito bueno se pega un poquito harinita harinita es que cede en cuanto va cogiendo humedad aquí perfecto pues ahora con una regla fija vamos a ir marcando con un cuchillo como un centímetro aquí tenemos pues marcamos un centímetro y así vamos a hacer todo el hojaldre y lo vamos a hacer por los dos lados por arriba y por abajo estoy haciendo ahora los de la parte de abajo que se hacen igual a un centímetro de distancia pues estoy haciendo ya los dos últimos y ya tenemos una guía ahora según está vamos a seguir poniendo la regla porque vamos a hacer cortes restos y con un cuchillo pues hacemos lo mismo tiras que nos corte las dos partes del hojaldre y como veis nos salen tiras rectas lo podemos hacer de dos maneras yo las voy a hacer largas porque a mi me gustan los palitos largos los queréis más cortitos pues lo hacemos a la inversa en vez de ponerlo a lo largo lo ponéis así os va a salir más palitos pero más cortitos a mi me gustan largos a mi también vale porque así es un tentempié completo dura más y dura más en comerlo con uno te quedas genial claro pues así vamos a hacer todo el hojaldre estoy terminando ya de cortar las tiras las tenemos ya todas cortaditas si veis ahora el siguiente paso pues mirad vamos a coger una de las tiras y vamos a empezar a enroscar pero una hacia un lado y otra hacia otro ya me veréis a mí que lo voy a hacer despacito a ver cogemos por los extremos y vamos doblando una mano hacia adentro y otra hacia afuera anda y vamos haciendo así dobleces pues que tiene su troco y depende las dobleces que tú quieras yo este yo creo que ya está bien y ahora lo importante con el dedo aplastamos las esquinitas para que no se nos levante a la hora de hornear y ya lo tenemos preparado para ponerlo en la fuente de hornear un poquito separaditos pues así voy a seguir haciendo todos los palitos que tenemos para hacer que cosa más artística damos vuelta 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 y enroscamos que bien pues mirad tengo ya el último palito enrollado para poner en la fuente del horno que bonito que bonito nos han quedado muy importante siempre apretar en los laditos pues mirad ya no necesita nada más ni huevo ni nada vamos a ponerlos en el horno a 200 grados con calor arriba y abajo entre 10 y 15 minutos a partir de los 10 minutos vamos a irlo mirando porque el momento que empiecen a amarronar es que ya están hechos lo que sí recomiendo también que cuando tengamos como 7 minutos así si tenemos la fuente metida en esta posición la vamos a abrir y la vamos a cambiar porque siempre el horno hornea más hacia adentro que hacia afuera y como los queremos todos iguales pues hacemos ese pequeño gesto y nos quedarán todos por igual así que Silvia nos vamos al horno y luego volvemos si es que se lo sabe todo bueno mira esto huele que alimenta mira que traemos aquí Silvia se me van mira yo me tengo que pegar a mí misma madre mía que palitos tenemos pues aquí un inciso os voy a decir antes habéis visto que yo los he llevado directamente al horno porque he creído que no era necesario el reposo de 10 minutos en la nevera porque el hojaldre estaba bien frío si veis que con la manipulación se os pone caliente lo metéis 10 minutos a la nevera y luego ya directamente al horno yo no he hecho ese paso porque no hacía falta pero a veces ocurre así que ahora ya mira vamos a ponerlo en la rejilla para que pierda un poquito de calor y no se nos rompan pero mira que pinta tienen uy qué tentación por Dios esto es una tentación auténtica estos son los matambres estos son los matambres vaya por Dios no me extraña que en en la zona de mi tierra sí se hacían unos muy parecidos con harina de centeno en la zona de Sanabria la zona de Sanabria con harina de centeno con harina de centeno y por dentro se les ponía aceite de freír los chorizos oh qué bueno eso lo tienes que hacer un día y estaban espectaculares por eso de eso de matambres porque cuando ibas al campo y tenías hambre tirabas de estos palitos con los ricos que están los chorizos así que lo vamos a dejar como dos o tres minutos que nos atempera un poquito y volvemos pues han pasado un par de minutos ya mirad están fríos pues ya solo es colocarlos en un sitio donde los vayamos a comer porque esto es ideal para poner en una mesa para mientras tú estás en la cocina haciendo la comida pues que tus invitados o tu familia vayan picoteando y metiéndolos en el dip en un dip lo que quieran incluso en una crema de queso está espectacular y en un dip de cebolla que lo tenemos en nuestro canal es facilísimo y es riquísimo también pues sí pues aquí tenemos nuestros palitos de parmesano por favor que ramillete tan apetitoso nunca había visto un ramillete lo probamos oye como te lo contaría mira he guardado el ramillete el más gordito para nosotros el más gordito muchas gracias lo vamos a probar no creo que el copo mmm tenéis que probarlo que rico madre mía tenéis que probarlo porque está exquisito sabrosísimo y eso ya mojadito en queso o en lo que haga falta ya un espectáculo un espectáculo para el paladar para la vista y para todo queridos amigos muchas gracias por estar aquí y por comer las cositas que os proponemos que siempre son muy 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 ricas ¿verdad Mari? y súper fáciles de hacer eso que vale para toda la familia niños mayores para todos genial pues nada con esas recomendaciones y esas puntualizaciones nos despedimos gracias por estar aquí en casa contigo como siempre muchos muchos adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.